Cambiamos de tema, vamos a Rusia, porque ayer el presidente Vladimir Putin afirmó que islamistas radicales llevaron a cabo el ataque perpetrado el viernes contra una sala de conciertos cerca de Moscú y en el que fueron asesinadas al menos 137 personas. Estas declaraciones de Putin se producen luego de que una rama del llamado Estado Islámico con sede en Afganistán, conocido como ISIS-K, se adjudicara el atentado. Una información que fue confirmada por fuentes de inteligencia de Francia y de Estados Unidos. Sabemos que el crimen fue cometido por islamistas radicales que siguen una ideología que el mismo Islam ha combatido por siglos. También vemos que Estados Unidos está usando varias vías para convencer a sus estados satélite y a otros países de que, según sus servicios de inteligencia, en el ataque terrorista de Moscú no hay rastros de ninguna conexión con Kiev. El sangriento acto fue cometido por islamistas de la organización Estado Islámico prohibida en Rusia. Sabemos quiénes cometieron este crimen contra Rusia y su gente, pero queremos saber quién lo ordenó. Y ampliamos informaciones con el periodista Javier Cuesta, a quien saludamos a esta hora en Moscú. Javier, buenas noches para ti. El Kremlin aseguró que no hay una hipótesis definida sobre la autoría de este ataque, pero como mencionábamos, las autoridades rusas habían establecido algunos vínculos entre los asaltantes y Ucrania. ¿Se ha presentado en las últimas horas alguna evidencia de esto, Javier? Moscú no ha presentado ninguna evidencia que respalde estas insinuaciones de que Kiev habría colaborado con el Estado Islámico o con yihadistas para perpetrar los ataques del pasado viernes en la sala Crocus de Moscú. Putin, la única certeza que ha presentado hoy, ha sido que el ataque fue cometido por radicales yihadistas, pero solo ha soltado preguntas a las que no ha dado ninguna respuesta. Una de ellas ha sido para quién trabajaban estos atacantes y otra pregunta ha sido por qué iban hacia Ucrania. Hay que recordar que el presidente Putin aseguró, según la versión oficial rusa, que los terroristas huían hacia la frontera ucraniana después de haber perpetrado el ataque. El jefe del comité de investigación ruso, Sergei Vastrikin, ha informado también de que los detenidos, los cuatro atacantes más otros siete colaboradores, han informado a los agentes de policía de todos los datos, de todo el apoyo que habían recibido y cómo se habían organizado para perpetrar este ataque, este acto terrorista. Sin embargo, en la reunión que ha mantenido con Putin, no ha aclarado las propias preguntas que ha hecho el mandatario ruso. Por su parte, el portavoz de Putin, Dmitry Pieskov, esta mañana ha explicado que Rusia ha rechazado y no va a aceptar ninguna ayuda exterior para concluir su investigación, ni siquiera de Estados Unidos, que informó de que el ataque podría haber sido cometido por el Estado Islámico, y también ha señalado, ha declinado comentar, porque los detenidos presentaban indicios evidentes de haber sido torturados. Javier Cuesta, en Moscú, gracias por estas informaciones.